docentes ratifican su posición de iniciar una huelga por tiempo indefinido a partir del lunes 29 de julio ya que el ministerio de hacienda aún no remitió al congreso nacional el pedido de ampliación presupuestaria de 321 mil millones de guaraníes que servirá para reparar instituciones educativas y cubrir varios beneficios sociales históricos de los educadores informó en conferencia de prensa uno de los representantes del custe o comando de unidad sindical de los trabajadores de la educación que aglutina a varios gremios docentes a excepción de la fed y de la otet sn convocamos a todos los educadores del país a mantenerse más que nunca firmes hasta que logremos nuestro objetivo para que el poder ejecutivo cumpla con nosotros el compromiso asumido por escrito en fecha 24 de junio en donde tenían que remitir al parlamento nacional el pedido de ampliación presupuestaria en un plazo no mayor de 15 días y que hasta la fecha no ha dado cumplimiento y aclaramos de vuelta que no estamos pidiendo más plata nosotros sino simplemente que se nos pague la deuda histórica que tenemos y que arrastramos desde el año 2001 el ejecutivo tiene tiempo de enviar el pedido de ampliación presupuestaria al congreso hasta el 31 de julio según el adiós benítez incluso amenazan con acampar frente al ministerio de hacienda para exigir sus reivindicaciones con imágenes de carlos jiménez informó claudio genes para abc color